hola qué tal ya estamos aquí de regreso en arte huichol df hoy vamos a realizar un venado la figura de un venado esta figura si está un poquito grande entonces vayan ustedes midiendo la distancia que van a ocupar para que quepa este venado este va a medir de unos de 10 a 12 centímetros de largo entonces tómenlo en consideración bien como se pueden dar cuenta que yo ya puse mi chaquera al centro y mis chaqueras alrededor vamos a hacerle en el centro de nuestro venado unas tres florecitas de peyote nada más para que no se vea pues así como como rellenado nada más entonces qué vamos a hacer vamos a hacer tres flores que son iguales tres flores iguales esta es la flor que va a ir en el centro después va a ir una acá y otra de este lado ok vamos a utilizar verde vamos a utilizar verde para decorar pero primero vamos a colocar un colorcito blanco aquí en medio de cada dos chaqueras entonces ponemos una dos 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 de esa manera y ahora vamos a colocar un verde claro en esta ocasión yo voy a utilizar un verde que es verde olivo y este verde que vamos a colocar vamos a ponerlo alrededor de todo esto está acá colocamos sí y así todo alrededor recuerden que estos colores pues ustedes los pueden intercambiar ya son a gusto de ustedes y ya ustedes pueden jugar con esos colores que quieran vean como queda y ahora vamos a ponerle otro color enredos un poquito más intenso vamos a usar nuestro nuestro verde que tenemos acá tenemos un verde que es un verde medio pero aperlado nada más para usarlo y de la misma manera vamos a darle vuelta toda esta toda esta figura que ya tenemos hecho de esa forma así mero y así vamos a darle vuelta toda bien ahora vamos a poner un verde oscuro para terminar de contornear nuestra pequeña flor y así vamos a poner aquí y así vamos a hacer y así limita De acuerdo ahora como les había mencionado vamos a poner esta misma flor acá y acá Entonces vamos a colocar unos puntos que nos van a permitir enlazar nuestras flores Vamos a ponerle amarillo acá Y ahora eso lo vamos a contornear, vamos a completar esas tres que están acá con otras tres Entonces ponemos una, dos y tres De acuerdo Y del otro lado hacemos lo mismo Uno, dos y tres Bien Perfecto Y ahora vamos a colocar el color principal del cual va a estar hecho nuestro venado En este caso estoy utilizando un rosa muy tenue Y vamos a utilizar, recordemos que este es el centro de nuestro venado Entonces vamos a utilizar nuestro siguiente color pero colocando pegamento en lo que va a separar a nuestras flores Y hacemos lo siguiente Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y del otro lado igual Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y de la misma forma en la parte de arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y del otro lado también Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ok De esa forma Y ahora ponemos más pegamento Y ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos de esta manera Tomamos en cuenta que esta es nuestra punta Y nuestra punta de este triangulito que vamos a hacer Ponemos dos O dos 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 Y tres De esa manera Ok Y hacemos lo mismo de los tres lados que quedan Para esto tratemos de que quede esto derechito o recto Igual la parte de abajo y la de arriba Entonces Son los Uno, uno, dos Uno, dos Y tres Ok Y ahora nos vamos al otro lado Dos Uno Dos Dos Y tres De esa forma Ok Y arriba igual Y ahora sí vamos a comenzar a hacer Esta luz que está aquí De este lado y del otro De acuerdo Vamos a acercarnos un poco Para que vean De qué manera Trabajamos la siguiente figura Bien Colocamos Uno Dos Tres Y de este lado igual Para que quede de esa manera Ahora nos vamos con el otro color que habíamos utilizado Que es este Verde olivo Y lo hacemos en la misma dirección Dos y tres Y del otro lado igual Uno Dos Tres Que tal Ahora vámonos de los dos lados A hacer esta flor que está aquí La que tiene un punto blanco al centro Y las otras negras alrededor Entonces Este punto que está acá Lo ponemos acá básicamente Y del otro lado igual Y ahora colocamos nuestra chaquira blanca al centro De esta manera Y le damos vuelta a esa chaquira ahora Con el color negro que tenemos acá Bien Y ahora volvemos a trabajar alrededor de esta flor Como comenzamos a trabajar aquí en el centro Que que era lo que habíamos hecho Bueno Colocábamos una chaquira Entre cada dos Una chaquira de color blanco en este caso Entonces me voy poniendo pegamento alrededor De la flor del centro De la maquinita Nuestra flor base Y ahora sí Le colocamos una aquí Otra acá Otra acá Otra acá Y nos vamos a hacer lo mismo del otro lado ¿Qué hacemos a continuación? Bueno Creo que ya sabe más o menos que sigue Y es colocar el color claro que es el otro lindo Que estamos utilizando ahora Y lo hacemos un poco de que lado comencemos De tal manera que quede así Y ya poco a poco Como se pueden dar cuenta Vamos completando nuestra figura Vamos dándole contorno Y ya básicamente hemos puesto las tres Que son el cuerpo base de nuestro venado El venado que estamos haciendo ahorita Recuerdo que procuren tenerle espacio suficiente Para esta figura Y de preferencia que sea una parte plana Vean Ya la figura que sigue después de esta En el próximo video vamos a hacer un Una lagartija Ya más o menos de estas mismas dimensiones Con este mismo tamaño Vean como ha quedado Y ahora lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es colocar El color verde que utilizamos ahorita Aperladito Lo vamos a colocar Alrededor de Nuestra flor De cada lado Bien la vamos colocando En esta ocasión partimos desde acá Y vamos ubicando nuestra Shakira No se preocupen que vaya quedando un poquito desfasada La vamos a acomodar Acomodar ahorita Antes de seguir haciendo Este contorno que tenemos aquí Antes de poner el color del que va a quedar nuestro venado Que en esta ocasión como les repito Es un rosa muy clarito Y hacemos lo mismo Con la flor del otro lado Ya prácticamente para terminar Nuestras flores Y comenzar a hacer Lo que resta de nuestro venado Perfecto Ahora que ya hemos colocado nuestro color verde En el perlado Vamos a colocar el color oscuro Ya con este color oscuro Terminamos nuestras tres florecitas Que son el centro De toda nuestra figura Y bien comenzamos De este lado A preferencia Para ir creando espacios Y evitar que nos quede disparejo Y no ajustado En esta ocasión En que estas Shakiras vienen pegadas A veces eso sucede Y pues lo que hacemos Vamos a quitarlas Y colocar nuevas De acuerdo Ya vamos aquí avanzando Vean como va quedando Si es un trabajo Todavía está un poco tedioso Pero la verdad es que El resultado final Vale mucho la pena Vean Ya estamos terminando Ya estamos terminando De este lado Ahora nos vamos a pasar Al otro A hacer lo mismo Ya colocamos Ya terminamos de Contornear Con el último color Nuestro Patrón de flores de peyote Son estas tres Son estas tres Y ahora lo que vamos a hacer Es que con el color claro Que utilizamos acá Vamos a darle Dos vueltas A todo esto En cuanto a nivel Vamos a subir Nada más Dos líneas De esta manera Entonces le damos La primera vuelta Comenzamos De este punto Y nos vamos Dando toda la vuelta Así Esa es una Y nos va a faltar otra Entonces Comenzamos Desde aquí Y Ahorita Acomodamos Nuestras Shakiras Para que no nos queden Desajustadas Pero de momento Es darle Toda la vuelta Todo alrededor Ok Ahora que hemos dado Nuestra primera vuelta Antes de estar La segunda vuelta Lo primero que vamos a hacer Es cubrir estos espacios Estos puntos Estos huequitos Uno Dos Tres Que hay de este lado Igual tres del otro lado Lo primero que vamos a hacer Es colocar pegamento ¿No? Y en estos espacios Vamos a Ubicar Una Shakira De ese mismo color Ya para que nos quede Libre Y darle La La segunda vuelta De esa forma Lo hacemos Ok Ajustamos aquí Y ahora Colocamos Nuestro pegamento Para comenzar A dar la segunda vuelta Y con esto Ya estamos haciendo El centro De nuestro venado Este venado Va a ir Acostado Entonces Por eso es que Esta parte del centro La estamos dejando Un poco Un poquito Más amplia Entonces Que hacemos A continuación Pues darle Una segunda vuelta Con nuestro color Claro que Elegimos Desde un inicio Con la distancia Pareciera blanco Este pero Tiene un Ligero Toque de lila Muy muy claro Vean Como se van Ubicando Las Shakiras Compactarlas Y vamos a dar Toda una vuelta Ya después De esta vuelta Ya comienzan Los detallitos Que es ponerle Un poco De la parte De abajo Que son los pies Nos vamos Hacia arriba Con la colita Y con El rostro Del venado De acuerdo Entonces damos Esta segunda vuelta Ya le dimos La segunda vuelta Y en este punto Ya más o menos Tenemos que definir Con que colores Vamos a sombrear Nuestro Venado En esta ocasión Todavía no me he decido Pero De inicio Voy a usar un claro Pero quiero usar Metálicos Entonces voy a Saben que Mejor voy a hacer Un cambio Voy a Aprovechar Que este color Es muy claro Y voy a meter Este verde El verde Aperlado Que hemos estado Utilizando Ya en otras En otros videos Ok Después de este Va a ir este verde Pero de inicio Vamos a comenzar Poniéndole La colita A nuestro venado Entonces esta va a ser La parte trasera Nuestro venado Va a estar viendo Hacia acá Hacia este lado Y aquí va a estar La colita Entonces vamos a tomar Este punto Como referencia Esta esquina De acá Y lo que vamos a hacer A continuación Es lo siguiente Que es colocar Una Shakira Aquí Dos Shakiritas Ahí Vean Como la pusimos Y en medio De eso Vamos a colocar Un color Más oscurito Más oscurito Justo así Y vamos a darle vuelta A ese último puntito Que acabamos de poner Ok Entonces colocamos Así De esa forma Ok Y ahora vamos a ponerle Encima De esa Vamos a colocarle Otra Que pusimos Esta aquí Entonces vamos a poner Otra aquí Y ahora vamos a Voy a moverlo Un poquito Más para acá Para que lo noten Vamos a ponerle Alrededor Las Shakiras Que corresponden De esa manera Entonces en este espacio Que quedó Aquí y acá Vamos a ponerle Otra Shakira Y terminamos Con nuestra puntita Aquí Y aquí ya Terminamos Nuestra colita Que hacemos A continuación Bueno pues Que aprovechar Que ya sabemos Que color Vamos a utilizar Y entonces Colocamos Nuestro Verde menta Perlado Por el momento La dejamos Hasta aquí Y avanzamos Un poquito Hacia acá Más o menos Ese nivel Para que nos deje Trabajar Y poder hacer Movimientos Lo que si vamos A hacer es Darle la vuelta A esa colita De una vez Con este mismo color Entonces Comenzamos A colocar De esa forma Y aquí Aprovechamos Que estamos En este Punto Para poder Colocarle Este color Que es más intenso Y así Ya lo dejamos Listo Para cuando Queremos Continuar Lo que les mencionamos Dejar todo Plano Y bien Pegado Y acomodado Para continuar Cuando nosotros Tengamos Oportunidad Ahora vamos A hacer Los piecitos Vamos a Ponerlo acá Para un poquito Más para abajo Para que vean Como se colocan Los piecitos De nuestro venado Entonces Que hacemos Bueno Hacemos Lo siguiente Colocamos Pegamento Aquí Y vamos Con nuestro Color Claro A hacer Lo siguiente Tomamos Desde acá Uno Dos Tres Cuatro Ok Y nos damos Hacia este Hacia este lado Dejame un poquito Un poquito Más para acá Un poquito Más Para acá Le ponemos Vamos a ver Una seis O ocho No sé Todavía Pero después De esas cuatro Que acabamos De poner Que en realidad Es una Más De De a como Veníamos En este sentido Bajando Que eran dos Entonces nomás Nos salimos una Más uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ok Ya con esto Seis Y ahora Vamos A utilizar Este espacio Que dejamos Acá Bien Entonces dejamos Pasar Dejamos pasar Una Y comenzamos A colocar Un Dos Tres De esa manera Ok Vamos bien Ahora vamos a ponerle Otra vuelta De una vez Ponemos pegamento Y ahora dejamos Pasar uno Dejamos pasar Este Y comenzamos A colocar Otra vez De esa manera Y Ponemos También aquí Vale Y ahora Lo que vamos a hacer Es Bajar En este sentido De esa forma Siempre dejando El espacio Que está aquí Porque este espacio Lo vamos a colocar Con nuestro primer Color Para hacer El degradado Y cuál es Que utilizamos En la colita Que era El verde Mostaza Y esto es Un verde Mostaza Perlado Que aprovecho Para colocar Aquí Y así Y así Vamos De esa forma Ahora vamos Vamos bajando Y así Como habíamos Hecho Acá arriba Colocando Tres líneas Una Dos Tres Vamos a hacerlo Acá abajo Y comenzamos Con la primera Y así Podemos Comenzar De acá Bien Y Seguimos Así De esa forma Como va quedando Nuestra patita Y podemos Avanzar O dejarlo Ahí En este caso Yo quiero avanzar Un poquito más Nada más Colocando Una así Y otra así Quede de esa manera Y ahora aprovecho Que estamos En esta etapa Para Seguir colocando La primera etapa De nuestro Sombreado De nuestro Difuminado Que es Este verde Menta Perlado Aprovechamos Que aquí De este lado Ya habíamos Comenzado Y nos vamos De esta manera Ahí es Y también Dejamos La punta Así Y nos vamos Aquí Llevamos Nuestras patitas Delanteras Aquí Y el venado Va de lado Entonces Como si estuviera Acostadito Y seguimos Colocando Nuestra Shakira Aprovechamos Este espacio Que está aquí Dividido Para colocar Una Shakira Este espacio Que está aquí Para que nos Permita Hacer lo siguiente Que es Empujar un poco Hacia arriba E ir compactando Nuestras Shakiras De acuerdo Que no nos queden Espacios Como aquí Para darle sombra Voy a utilizar Un verde Translúcido Con el que Colocamos Con el que Colocamos aquí Pero Translúcido Voy a crear Un efecto Muy Muy bueno Entonces Colocamos Nuestra Shakira De esta manera Vale Y podemos Seguir Hacia arriba Nada más Por la parte De enfrente De nuestro venado Colocando Nuestro difuminado Porque aquí En la parte Del pecho Nuestro venado Ya no le vamos A poner detalles Entonces Podemos seguir Con nuestro Difuminado En ese sentido Bien Que tal Dejo Un poquito Para que vean Como va tomando Esta forma Y lo que vamos A hacer A continuación Es poner La pata De la parte Trasera Como lo hicimos Aquí Vamos a ponerle Una acá Nada más Que vaya Viendo Hacia adentro Y lo vamos A hacer De la siguiente Manera Vamos a bajar Un poco Para enfocarnos Aquí está En esta parte Donde vamos A comenzar Y lo hacemos De la siguiente Forma Lo que hicimos Para acá Lo hacemos Pero hacia La dirección Contraria Tenemos aquí Nuestro borde Entonces Colocamos Uno Dos Tres Cuatro Ok Y aquí Ya seguimos Con Colocamos Uno Dos Tres Cuatro Y uno Que salió Entonces vamos A ponerle A ver Cuanto nos va A mandar Y creo que Van a ser Unos Unos Ocho También Después de Estos Que pusimos Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Que se queden Siete Aquí Arrachamos Subir Con nuestra Tarjeta Para que queden Más o menos Planitos De esa forma Y colocamos Pegamento Dejamos Pasar Uno Este Que está Aquí Y comenzamos A pegar Creo que Aquí Ya se puede Imaginar Que vamos A poner Una Tercera Línea Y Lo hacemos De la Siguiente Manera Y Lo dejamos Pasar Uno Así Y Comenzamos A pegar Aquí Esta Figura Ya está Deformándose Un poco Porque Está Siendo Instalada En una Parte Que Ya es Curva De Por La Forma De La Pieza Que Estoy Trabajando Ahorita Pero Así Esto Tiene Arreglo No hay Problema De Acuerdo Vean Como va Quedando Aquí Ya Casi Está Nuestra Patita Podemos Acomodar Sin Problema Todavía No se Seca Entonces Podemos Modificarla Sin Nangún Problema Ahora Que Vamos A Hacer Bueno Es Lo Hicimos Del Otro Lado Que Es Comenzar A Bajar Un Tres De Esa Manera Y Vamos A Colocar Nuestro Verde Menta Aperlado Aquí Vean Como va Quedando Y Ahora Como Hicimos Con La patita De la Parte Delantera Lo Vamos A Hacer Aquí Entonces Colocamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Hacemos Las Tres Líneas Que Había Acá Arriba Las Hacemos Acá Abajo También Y Vámonos A Colocar La Última Línea De Esta Pata Trasera De De Nuestro Venado Entonces Vamos Así Y Colocamos Nuestra Shakira Ok Terminamos Y Y Ahora Vamos A Poner Nada Más La Punta La Pezoñita De La Patita Trasera Uno Y Dos Y Así Que Quede Ahora Vamos Vamos Darle La Vuelta Como Lo Hicimos Con Otra Patita Vamos A Darle La Vuelta Utilizando El Primer Tono Para Difuminar Entonces Ponemos Nuestro Color Mostaza Y Dejando La Punta También Y Así Seguimos Hasta Darle Toda La Vuelta Aquí Y Que Se Conecte Aca Ok Vean Como Ha Quedado Ya Puse La Primera Línea Esa Va A Ser En Guía Para Después Yo Poner Los Colores Que Le Restan Para Que Ya Se Han Difuminado Bien Y Básicamente Hemos Terminado El Cuerpo La Colita Ahí Están Los Los Pies Las Patitas Como Quieran Llamar Y Ya Nada Más Vamos A Enfocarnos En La Parte De Arriba En La Parte De La Cabecita Y Vamos A Utilizar Esta Parte Como Base Ok Vamos A Hacerla Con Cinco Líneas Que Parecen Blancas Les Digo Pero Es Como Un Rosita Teno Que Estoy Utilizando Entonces Vamos A Colocar Partiendo De Aquí De La Última Tres Cuatro Cinco Utilizar Cinco Ok Y Y Así Vamos Subiendo En Ese Mismo Sentido Tres Cuatro Cinco Y Así Vamos A Poner Otra Línea Todavía Una Dos Tres Cuatro Cinco De De Acuerdo Así Va Ponemos Más Pegamento Porque Nos Hace Falta Más Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Otra Vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Compactando Para no Tener Problemas Y Así Vamos Cuántas Líneas Llevamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya Con Estas Entonces Desde Aquí Vamos A Comenzar A Ponerle La Carita A Nuestro Venado En Esta Ocasión Pues No Va A Llevar Cuernos Vamos A Suponer Que Es Una Es Un Venado Hembra Que Es Lo Que Se Distingue El Macho Lleva Cuernos La Hembra No Bien Entonces Una Vez Que Estamos En Esta Altura Vamos A Poner Otra Vez Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Así Solo Que En Esta Hacia Afuera Que Quiere Decir Esto Que En Nuestra Última Línea Esta De Aquí Vamos A Poner Tres Más Uno Dos Tres Ok Y Ahora En La Parte De Arriba Vamos A Poner Otra Línea Pero Topando Hasta Aquí Vamos A Comenzar Aquí Y Vamos A Terminar Acá Entonces Hacemos Esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Así Va Hecho Aquí Ya se Nos Está Deformando Un Poco Porque Nuestra Parte De De La Pieza Ya Es Ovaladita Pero Vamos A Terminar Esto Antes De Que Algo Más Pase Esto Tiene Forma Hay Modo De Que Se Acomode Colocamos En La Parte De Acá Vamos A Poner Dos Y Luego Una Arriba Entonces Ponemos Dos Y Una Arriba De Esa Maneira Y Ahora Vamos A Utilizar Color Más Oscuro En Este Caso De Usar Un Café Metálico Para Poner Aquí Poner Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Así Como Tipo Rompo Ahora Vamos A Darle Vuelta A Estas Tres Cuatro Que Acabamos De Poner Hasta Que Toquen Acá Abajo Bien Y Ahora Vamos A Completar De Esa Manera Y Así Va Si Va Quedando El Rostro De Nuestro Venado Que Se Va A Modificad Un Poco Por Las Orejas Que Vamos A Poner A Continuación Y Como Ponemos Las Orejas Dirán Pues De La Siguiente Manera Vamos A Avanzar Para Los Dos Lados Uno Dos Entonces Hacemos Lo Siguiente Ponemos Uno Aquí Otro Acá De Esa Manera Y De Igual Forma Uno Aquí Otro Acá Y Casi Lo Mismo Que Habíamos Hecho Con La Parte De La Cola Ahora Entre Esas Dos Que Acabamos De Poner Vamos A Colocar Un Color Más Oscuro Y Ahora Ese Color Oscuro Vamos A Darle Vuelta Con Nuestra Shakira Color Claro Es El Rosa Tenue Prácticamente Estamos Haciendo La Misma Dinámica Que Hicimos Con La Cola Ok Entonces Hacemos Eso Y Y Así Va Quedando Ok Y Ahora Ponemos Entre Esas Últimas Dos Que Están Aquí Y Acá Vamos A Poner Otra Shakira En En Parte Y Así Tenga Más Volumen Nuestras Orejas Para Empezar Lo Que Vamos A Hacer Es Colocar Shakira Alrededor Del Último Punto Que Pusimos Para Que Quede De Esa Manera Ok Y Lo Hacemos También Del Otro Lado Y Así Va Quedando Lo Podremos Dejar Así Pero Para Que Coincida Con La Colita Vamos A Ponerle En Estos Espacios Que Dejamos Una Shakira En Estos Espacios En Este Que Está Aquí En Este Que Está Acá Y Ya Terminamos Nuestro Venado Permítame Dejarlo Un Poquito Más Ven Y Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Terminar De Sombrer Acá Con Nuestro Color Verde Menta Aperlado Vamos Darle Toda La Vuelta Ok Toda La Vuelta A Lo Que Es Aquí Claro Que Es La Distancia Parece Blanco De De Esa Forma Vamos A Acomodando Nuestras Cuarejitas También Entonces Vale Colocamos Todo Alrededor Vean Aquí Ya Terminamos De Colocar Nuestra Primera Línea Para Hacer Nuestro Difuminado Ahora Lo Que Vamos A Colocar La Segunda Línea Y Así Vamos A Ir Subiendo De Tono Nada Más Para Llegar Al Negro Y Haber Terminado Nuestro Sombrero Y También Por Lo Tanto Nuestra Figura Colocamos Sin Problema Y Vamos A Darle Esta Segunda Vuelta Con Este Verde Que Es Translúcido Pero Que También Es ¿De acuerdo? Entonces Permítame Acercarme Para Que Ve Como Voy Colocando La Shakira Y De Esta Manera Es Que Construimos La Figura De Nuestro Vainado De 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 Vean Como Ha Quedado Después De Poner La Segunda Línea De Nuestro Difuminado Ahora Ya Nada Nos Vamos A Poner El Verde Más Oscuro Que Tengamos Y Después Terminamos Con El Color Negro Ok Entonces Aquí En Este Punto Ya Lo Está Luciendo Muy Bien Nuestro Venado Comenzamos A Colocar Nuestra Shakira Para Terminar Casi Ya De Aquí Solo Nos Va A Faltar El Negro Para Hacer Un Difuminado Completito Y Que Luzca Bastante Nuestra Figura Colocado En El Centro Que Le Dan Mucha Luz Listo Ya Hemos Terminado Nuestra Figura Aquí Ya Nada Más Les Queda A Ustedes Decorar Toda La Parte Del Redor Con Negro Pero Vean Ya Quedó Nuestro Venadito Espero Les Guste Practiquen Lo Lléven Lo A Cabo Échenle Ganas Y Nos Vemos Después